Esta muchacha, una de las mejores cantantes que tenemos de la onda chicana de por ahí de Corpus Christi, Texas, Selena y los Dinos Y nos van a cantar una canción muy bonita que se llama Costumbres para todos ustedes Aquí está Selena y los Dinos, you got it, take it away Selena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video